por la seguridad del hospital y se mete a un cuarto donde está encamado Vicente Fernández. La periodista Ana María Alvarado dio a conocer que un hombre logró engañar a la seguridad del hospital para meterse hasta la habitación de Vicente Fernández con su ídolo. La periodista Ana María Alvarado dio a conocer que un hombre logró engañar a la seguridad del hospital para meterse a la habitación del charro de Huentitlán. Ah, ok, ok, Huentitlán, perdón. Correcto, correcto, gracias. De acuerdo con la periodista que es parte del programa Sale el Sol, el individuo se hizo pasar como reportero para ingresar al hospital. Una vez ahí adentro se infiltró hasta el cuarto donde está precisamente el cantante. Este incidente ocurrió luego de que los médicos revelaran una leve mejoría de don Vicente, quien parece estar presentando avances favorables en su estado de salud. De acuerdo a la última información puede sentarse, entiende lo que le dicen y presenta movilidad tanto en un brazo como en una pierna. Fue el día de ayer en las afueras del Hospital Country 2000 de Guadalajara que se armó tremendo zafarrancho luego de que el hombre se metió hasta la habitación de don Vicente Fernández. Al principio varios pensaron que se trataba de un paparazzi que se había infiltrado para sacarle fotos y venderlas a los medios de comunicación. Pero el hombre tenía otra intención, pues lo único que quería era darle un remedio casero al cantante para curarlo. De acuerdo al canal El Precio de la Fama, blog de noticias del espectáculo de Ana María Alvarado, una vez aclarada ya la situación se redoblaron esfuerzos en la seguridad del perímetro de la zona para evitar otro susto de esta magnitud a la familia.